Este domingo, en esta semana, la sentencia del caso de la masacre de las Jaguitas. Un golpe bajo a la demanda de justicia. Llamó mucho la atención hoy aquí que no estuvieron los familiares de la víctima. Ellos están muy adoloridos porque no hay justicia para ellos. Y la sociedad de Nicaragua se está viendo que esa justicia todavía se está esperando. La enseñanza del inglés como segunda lengua, una asignatura pendiente. Hay que capacitar a los docentes de inglés, hay que probarles materiales a los profesores de inglés. Hay que motivar a los profesores de inglés. Entonces, todo eso implica inversión. Extorsión en Tola, el primer caso emblemático de corrupción del gobierno de Ortega. Un clásico de esta semana. Esto no solo nos está pasando a nosotros, está pasando en toda la zona costera. Prácticamente ya es un modo vivendo. Y nosotros, los nicaragüenses, nos quedamos callados, por temor claro. Y además, conozca al científico detrás de una cerveza artesanal que conquista a Nicaragua. El reto fue enorme realmente porque en Nicaragua no venden nada para hacer esto. Nada, básicamente nada, muy pocas cosas. Decidimos que nosotros, los nicaragüenses, podíamos fabricar nuestros propios equipos, fabricar y desarrollar nuestra propia tecnología. Acompáñenos en esta semana, domingo 2 de agosto, a partir de las 8 de la noche, por Canal 12.